Es el agradecimiento, lo que yo siento es agradecimiento hacia toda la gente de nuestro segundo distrito estamos trabajando mucho en el norte de la ciudad en todas las colonias que nos han tocado y ahorita yo puedo decirte que la gente nos está dando lo que hemos entregado hemos tenido mucha disposición, hemos tocado la puerta de su casa hemos sido muy empáticos con ellos y hoy el día vienen a apoyarnos y a demostrarnos que el 1 de julio va a ser nuestro nosotros ya teníamos un plan de trabajo pensado, organizado pero tenemos ya muchos meses recorriendo las casas y constantemente salen necesidades nuevas, salen ideas nuevas, salen propuestas nuevas todo eso a nosotros nos alimenta y nos nutre y nos enriquece para poder elaborar un plan de trabajo más completo, más preciso y sobre todo como comúnmente se dice, un traje hecho a la medida el segundo distrito yo te puedo comentar que ha tenido bastantes años que no se le había trabajado este proyecto al cual yo pertenezco viene a trabajar al 150, 180% y si efectivamente hay mucho trabajo que hacer de alumbrado, de pavimentación pero eso en si le toca mucho hacerlo al ayuntamiento de la ciudad nosotros como diputados lo que vamos a hacer es respaldar, apoyar y gestionar sobre todo este es un trabajo también de don Ricardo Gallardo pero lo que pasa es que en este proyecto, a diferencia de muchos otros proyectos de gobierno aquí somos un equipo, cada uno colabora desde su trinchera en este caso yo voy a colaborar desde el congreso don Ricardo Gallardo como presidente municipal, que va a ser presidente municipal va a colaborar también de su trinchera, pero no estamos solos tenemos senadores, tenemos diputados federales, nosotros como diputados locales y el resto de los presidentes municipales que están dispuestos a trabajar en equipo por un beneficio propio para el estado pues simplemente lo que yo les digo es salir a defender nuestro voto sabemos que la elección va a ser un poco complicada pero yo creo que cada uno ya analizó, cada uno ya estudió las propuestas y hoy en día está demostrando a la gente en este evento que en su elección somos nosotros lo único que reza es que la gente vaya, haga efectivo su voto para posiblemente saber que salimos victoriosos y aquí el candidato Luis Castro pues se ve que ha hecho muy bien su trabajo la verdad, mis respetos un aplauso a Luis ¡Luis Castro! ¡Luis Castro! ¡Luis Castro! ¡Luis Castro! ¡Muchas gracias!